Rubén, ¿qué es la tarea que tienen los programadores para el futuro de la Argentina y cómo va a incidir en el mercado laboral? Bueno, la profesión, la industria de software y servicios tiene una demanda insatisfecha en la Argentina hoy de 5.000 profesionales técnicos y profesionales por año. En el mundo estamos hablando de varios cientos de miles. Entonces, digamos, la Argentina tiene una oportunidad enorme, enorme de desarrollarse en esta industria. Lo que pasa es que necesitamos gente. Por eso este curso de programación 3.0. Es fundamental que podamos subir gente a la industria. Y es muy sencillo. Vos sabés que hay muchas, muchas profesiones que van a desaparecer, que van a cambiar. Se calcula que el 60% de los trabajos de acá a pocos años van a desaparecer. Y van a tener que ser cambiados por otro. No sé, te puedo mencionar... A mí se me ocurre, vos sabés los autos autónomos. ¿Sí? Sí. Bueno, imagínate. Falta tiempo, pero va a llegar. China lo plantea para 2030, tampoco falta tanto. Exactamente. Entonces, ese es un ejemplo. Un ejemplo. Hay muchísimas profesiones. Así como con la cosechadora desapareció el trabajo de la siembra manual. Vos sabés que ahora las cosechadoras van autómatas. Entonces, el que maneja las cosechadoras va a tener problemas con su trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que la transformación es enorme. Y en realidad es una crisis que se viene. Así como pasó con la revolución industrial. Se viene una crisis. La industria informática es una puerta de salida para esta gente. Por supuesto que no entran todos. No entran todos. Hay que tener ciertas habilidades. Lo estuvimos viendo acá. Pero es una oportunidad. Y la Argentina la tiene. Porque acá hay mucho talento. Crear software, prestar servicios es talento. Y el argentino tiene naturalmente ese talento. Es elegido el argentino. Somos creativos. Aparte, es una industria que une varias habilidades. No solo la programación, también el diseño, la música. Y el argentino es ideal para todo esto. O sea, viene una crisis. La industria informática es una puerta de salida.